de construir un verdadero estado plurinacional, un estado de derecho, un estado donde existan libertades de expresión, de pensamiento, de organización, libertad para todos los hombres y mujeres del Ecuador y lo cual creo hasta este momento no se ha cumplido el objetivo fundamental, el objetivo de un estado plurinacional. Señor Presidente, creo los presidentes, cuando no funciona el equipo de trabajo, creo el que paga es el presidente. Cuando el equipo no funciona, la cabeza no puede funcionar. Y cuando hubo un primer encuentro el 11 de diciembre del 2017, señor Presidente, me acuerdo clarito cuando yo dije, señor Presidente, tienes ministros que no te funcionan, tienes ministros que no planifican, tienes ministros que no tienen interés de construir su propuesta de gobierno. Tienes ministros que no planifican de acuerdo a las realidades de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de nuestra gente. Y eso creo que no se ha cumplido. Y es por eso quiero, en este momento, permitirme leer el sentimiento de mi pueblo. Primero, señor Presidente, sí estoy indignado de todo lo que ha pasado. Y me duele el corazón. Pero voy a hablar con valentía y con coraje, saludarle a nombre de mi 15 nacionalidad y 18 pueblos del Ecuador. Primero, agradecer al país por la solidaridad, por el compromiso, por la unidad y por por el acompañamiento, sin condiciones, al movimiento indígena y a los movimientos sociales en estas jornadas de resistencia, en busca de la libertad. Agradecimiento al pueblo de Quito, Luz de América, y el reconocimiento al pueblo quiteño por todo su apoyo en estas jornadas de resistencia. También agradecer a todas las bases de mi movimiento indígena, a nivel nacional. A la organización FEINEA, FENOCIN, UNORCAJ, y a las organizaciones de trabajadores al FUD, a los transportistas, y a las organizaciones de mujeres, esas mujeres valientes, que se han, que han salido a las calles con sus hijos cargados a defender su derecho. A las organizaciones variales, a las organizaciones de comerciantes, a los estudiantes, a los jóvenes, que hoy, cientos y miles de jóvenes no tienen la oportunidad de ingresar libremente, a las universidades, a los hermanos del pueblo montuvio, a los ecuatorianos, a los campesinos, a los sectores de las universidades, universidades, Católica de Quito, Universidad Salesiana, Politécnica Nacional, Universidad Andina, Universidad Central del Ecuador, gracias a esas universidades, quienes han sido uno de los aliados que siempre han trabajado en fortalecer a nuestras organizaciones. Y a las organizaciones sociales y ciudadanos de todo el país que apoyaron esta movilización, arriesgando sus vidas por defender al pueblo ecuatoriano. Y un agradecimiento especial a los jóvenes, a esos jóvenes valientes que hicieron el cordón humanitario para proteger a su pueblo en los momentos más dramáticos y violentos y que estuvieron todo este tiempo en la primera fila o en la línea de la resistencia. Es una medida que golpea a los estratos más pobres de la población porque sus gastos en transporte y en canasta básica se incrementan de tal manera que los vieran directamente hacia la miseria. Es una medida que no genera ningún beneficio social, más bien genera injusticia social. Y no tiene ninguna relación con el plan de desarrollo toda una vida del gobierno nacional, señor presidente. Es una medida que no tiene ninguna coherencia fiscal porque se adopta el mes de octubre cuando se tiene que presentar a la Asamblea Nacional la nueva proforma fiscal. Es una medida que ha provocado una convulsión social y una pérdida millonaria para todos los sectores económicos productivos de nuestro país. Es una medida que no tiene ninguna relación con la dolarización de la economía como irresponsablemente lo afirmó el vicepresidente de la República. Por todo ello pedimos la derogatoria de este decreto 883 y le solicitamos al presidente de la República que respete el ordenamiento jurídico vigente existen leyes fiscales que deben ser respetadas existen normas constitucionales que deben ser respetadas la improvisación de la política económica nos ha llevado como país a este estado de convulsión nacional pedimos señor presidente que antes que el gobierno nacional envíe a la Asamblea las reformas legales anunciadas la corte constitucional del Ecuador realice el respectivo control de constitucionalidad de estas medidas le pedimos señor presidente que actúe conforme al artículo 147 de la constitución que establece la obligación de respetar y hacer respetar la constitución nuestra posición siempre ha sido de diálogo por eso estamos aquí a estas a instancias nuestras la transigencia la transigencia la tudez le están haciendo mucho daño al país señor presidente demuestre que usted es una persona de diálogo y por fuera de todo demuestre que esta que está pasando en el país somos millones los que ahora le pedimos que apueste por la paz por la estabilidad por la recuperación del país derrogue este decreto 883 y busquemos juntos ese horizonte de prosperidad justicia social equidad paz social el buen vivir suma causa y peguer por gustin ahora la decisión de recuperar la patria que está en sus manos señor presidente señor presidente tenemos bajo nuestra responsabilidad la dignidad de un país que nos reconoce como su legítimo interlocutor no vamos a negociar esa dignidad no vamos a negociar nuestros nuestros caídos esperamos que hoy se encuentre una solución definitiva y duradera si eso no se cumple seguiremos señor presidente firme y unidos y con el compromiso incaudicable de defender a nuestro pueblo y estamos dispuestos a realizar todos los sacrificios posibles y si así ya que que dar nuestra vida lo haremos no dude de eso señor presidente los pueblos y nacionalidades señor presidente estamos dispuestos de construir y trabajar de manera conjunta tomar decisiones de manera participativa incluyente solidaria para que este país se transforme un verdadero país de libertades señor presidente si así lo se da pues quisiera lamentar de todo lo que hayamos dicho señor presidente en calidad de presidente y gobierno de mi pueblo de los pueblos y nacionalidades con mis propios ojos he visto morir a mi a mi gente a mi pueblo a mis jóvenes a mis líderes eso si me he indignado y con lágrimas hemos dicho tenemos que unir fuerzas para seguir luchando si en verdad hay esa voluntad de decir de que somos gobiernos de todos tenemos que ser gobiernos de todos esperamos que no se repita y sentimos como que continúa antes nos dijeron la patria era de todos hoy nos dicen gobierno de todos tenemos que ser ese gobierno señor presidente el buen gobierno es el que escucha al pueblo es el que respeta y respalda al pueblo el buen gobierno es el que defiende a su pueblo no los intereses de los transnacionales y hoy se ve y se siente clarito señor presidente que la derecha está administrando en el país y el fondo monetario internacional y es por eso señor presidente estamos aquí estoy con todos mis presidentes de las nacionalidades hemos hecho todo el esfuerzo posible claro se ha dicho de que allá son los terroristas pero creo esos jóvenes también están siendo engañados también están siendo manipulados con esto termino señor presidente ayer nos dijeron que cerrar vías tomarse las instalaciones era terrorismo la señora Rivadeneira la expresidenta de la asamblea nacional señor Virgilio Hernández señor Serrano por cerrar vías nos declararon terroristas saboteadores nos mandaron a la cárcel nos persiguieron tuvimos que abandonar a nuestras familias y vivir lejos un año dos años y eso es lo que hemos vivido y hoy esa gente demuestra que son salvadores del país y hemos rechazado y hemos dicho a todas las funciones del Estado la Fiscalía a ellos tienen que seguir los militares los policías no a estos indígenas que con dignidad y con un frente en alto defendemos nuestra patria los shuar los achuar los quichuas los indígenas defendimos en cenepa en alto cenepa en Corriera del Cóndor derramamos nuestra sangre recuperamos territorios pero los malos gobiernos entregaron esos territorios donde derramamos la sangre señor presidente eso nos indigna pero estamos aquí señor presidente los indígenas nos gusta hablar fuerte y después si hay que darnos la mano y gritar la libertad de este país buscamos buscamos construir y recuperar la paz de nuestro estado y de nuestras familias ecuatorianas muchas gracias muchísimas muchísimas gracias señor Javier Vargas quisiera antes de dar de nuevo la palabra recoger las coincidencias de las dos intervenciones esta mesa es una victoria esta mesa estar aquí sentados todos es una victoria y de aquí lo que espera el país es que salgan acuerdos que salga paz reconciliación que miremos adelante como pueblo unido en ese sentido quisiera retomar dos elementos que veo de convergencia de un lado el señor presidente propuso la creación de una comisión de inmediato sugeriría que esta comisión no dure más de 48 horas porque el tiempo apremia y el pueblo está esperando resultados ya nada más que 48 horas con una comisión compuesto ojalá puedan aceptar esta proposición contrapropuesta o digamos como moderador de dos representantes de cada parte es solamente una sugerencia pero 48 horas el señor presidente decía retomó sus palabras un acuerdo generar un acuerdo para un nuevo decreto perfeccionado que permita redireccionar direccionar los recursos a los que más necesitan y retomando las palabras del señor Vargas decía que la medida o sea el decreto actual es una medida que no tiene beneficio social ahí ven veo en sus dos intervenciones un punto de conexión y yo creo que si las partes podían aceptar ahora mismo ante los ojos del país la creación de esta comisión y darle un plazo muy corto para que se haya emitido un nuevo decreto sería una gran victoria de esta mesa y de todas las partes hay la propuesta también por parte del señor Vargas de que las reformas que se vienen tengan primero un control constitucional antes de ir a la asamblea o sea las dos partes han hecho ya propuestas concretas el señor presidente me estaba diciendo que quería hacer una tener una reacción entonces le doy la palabra al señor presidente gracias 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 bueno en la primera intervención hice el saludo a los hermanos indígenas por supuesto mi saludo más afectuoso a quienes hacen las funciones del control del estado a los compañeros ministros a queridas personas que intervienen que han intervenido en este proceso de iniciar el diálogo con el señor rector de la universidad central distinguido mi querido maestro porque lo fue cuando fui estudiante universitario a todos quienes están aquí presentes a los medios de comunicación únicamente para argumentar por qué se firmó ese decreto en primer lugar recibí la información acerca de todos los rubros que componían ese subsidio a la gasolina extra y al ícel yo había manifestado que soy un hombre de principios lo he sido toda mi vida toda la vida he sido un hombre de principios jamás he faltado a mi palabra creo que ustedes recordarán porque recorrí junto con la misión a un espejo el ecuador entero peinándolo haciendo la misión más exitosa que ha habido jamás de servicio a aquellos olvidados de los olvidados de la patria dije que soy un hombre de principios y me ratifico en ello si el subsidio de la gasolina está siendo destinado a que las personas que que trafican y se enriquecen inmoralmente del tráfico del diésel y la gasolina por cualquier medio por mar o por tierra están enriqueciéndose indebidamente de un dinero que debería estar destinado que debería tener otra direccionalidad me opongo a que eso pase me opongo a que eso pase si es que los más ricos del ecuador están enriqueciéndose más utilizando el diésel y la gasolina me opongo a que eso pase pero por supuesto jamás ha sido la intención afectar a los sectores más desposeídos de ninguna manera porque habría de hacerlo precisamente por eso cuando se emitió el decreto se manifestó que se iba a empezar un gran programa de desarrollo del agro además de las compensaciones necesarias las compensaciones necesarias para que nadie se vea afectado que los más pobres no se vean afectados que los ricos que los narcotraficantes que los traficantes de diésel que los traficantes de gasolina se vean afectados pues me alegro porque está dentro de mis principios pero que no se afecten los más pobres es por eso que he aceptado el diálogo es por eso que he aceptado el diálogo y si es que alguno de ustedes se ha referido en términos despectivos a mí jamás le voy a contestar con los mismos términos no está en mi forma de ser no soy así vuelvo a recalcar yo soy un hombre de principios y como uno de los principios es el diálogo es la concertación es el llegar a acuerdos el conversar el interesarse en la forma de ser del otro para tratar lo mejor de sus conceptos y tratar de imbuir lo mejor de nuestros conceptos para formar uno solo uno solo porque eso es lo que tenemos que hacer los ecuatorianos uno solo un solo concepto que tiene que ser básicamente el de justicia el de equidad y el de cumplimiento de la ley para eso existe la ley es por eso que he aceptado el diálogo porque el diálogo ha sido la tónica de mi gobierno y porque mediante el diálogo inclusive el señor vicepresidente ha estado recogiendo las opiniones de todos absolutamente de todos cuando Jaime manifiesta que no se pone en peligro la realización yo digo que si que si se pone en peligro la realización pero claro está no es cuestión de que yo lo diga o que Jaime lo diga es cuestión de convencernos mutuamente de lo contrario para eso hay la práctica porque ninguna teoría adquiere terrenalidad ninguna teoría es importante si es que en la práctica no se demuestra que es verdad que es aplicable pero sobre todo que esa práctica es aplicable en beneficio de quienes más lo necesitan y de eso es lo que entiendo va a conversar la comisión de eso va a conversar la comisión lo que no quiero dar bajo ninguna circunstancia satisfacción y con los que no voy a conversar ni un solo momento que quede bien claro es con los correístas que se robaron la patria con los correístas que los batardearon a ustedes con los correístas que les quisieron quitar inclusive las organizaciones sociales a las cuales yo firmé un decreto de que se devuelva el ejercicio de las organizaciones sociales vuelvo a recalcar no es que se sacaron desde en cara bajo ninguna circunstancia pero más se demoraron ustedes en solicitarme que se devuelva la casa que yo en devolvérsela ¿fue así o no fue así compañero Vargas? ¿verdad que fue así? estamos componiendo la educación intercultural bilingüe y cuando pensamos en la devolución del edificio de UNASUR desamaladada UNASUR que lo único que que intentó es imponer una ideología una única ideología sin permitir ni siquiera el diálogo ni la conversación ni el acuerdo apenas vimos la posibilidad de salir desamaladada UNASUR dije la universidad indígena debe estar allí la universidad indígena debe estar allí no debe ser porque les tengo desprecio ni porque les tengo odio pues pero si es necesario creo yo y en eso no cejaré no cejaré porque en principios entiendo que ustedes tampoco cejarán y el principio de ustedes es del bienestar de sus pueblos y está bien y está bien porque es un principio que los tenemos todos pero lo que no cejaré es que ese dinero se lo sigan llevando los ricos los narcotraficantes y los traficantes de diésel y gasolina en eso no cejaré en eso no cejaré veamos la fórmula ahí yo veo distinguidos distinguidos intelectuales economistas que los acompañan y me alegro mucho porque pueden ser parte de ese diálogo veamos la fórmula como como logramos que ese ese dinero vaya a manos de los más pobres y quienes son los más pobres los campesinos de la patria pues algunos dicen es que ya están en las ciudades sí porque tuvieron que emigrar por las condiciones del campo que no permitían el desarrollo humano que ellos requerían que ellos necesitaban que ellos exigían y que ellos soñaban vuelvo a recalcar en los principios no claudicaré en los principios en ese principio del cual les he conversado no claudicaré de lo otro por favor de no afectar a los más pobres de la patria abierto completamente de que esos recursos vayan para los más pobres de la patria abierto completamente ustedes han dicho y yo me alegro me alegro de corazón de que esto no vaya en modificaciones que no vaya en en bonos de acuerdo que vaya en proyectos en proyectos macro medianos y micro proyectos que ayuden a desarrollar el campo que sean proyectos de riego que sean proyectos de provisión de maquinaria de equipos de insumos de herbicidas de pesticidas de fungicidas de semillas de abonos que permitan desarrollar el campo en eso sí verdaderamente yo creo que estamos completamente de acuerdo y creo que además no solamente que estamos de acuerdo sino que la comisión va a encontrar rápidamente los puntos para poder convertirlo en una feliz realidad yo también agradezco a todos aquellos que han apoyado el proyecto porque lo han entendido de manera diferente no digo ni mejor ni peor lo han entendido de manera diferente que es un proyecto que es un decreto que estaba destinado a mejorar las condiciones del país agradezco a todos ellos queridos amigos también y por supuesto doy un abrazo fraterno a todos los ecuatorianos agradezco a los negociadores agradezco a los negociadores que han hecho un excelente trabajo porque precisamente de eso se trata precisamente se trata de reencontrar aquello que algún momento por algunas circunstancias ha sido separado y que no debe estar separado jamás de los pueblos y defensa de la patria con su gobierno gracias gracias señor presidente y como tuvo una réplica entonces le doy la oportunidad al señor Vargas de poder de poder responder hay otras otras solicitudes después de de palabras muchas entonces por favor sean breves sus intervenciones repito sería muy importante que en este espacio se podamos confirmar la creación de la comisión eso urge estamos ante los ojos de la nación sería muy importante que esta propuesta se pueda confirmar señor Vargas por favor tiene la palabra muchas gracias creo que es importante recalcar algunos puntos importantes señor presidente se han violado muchos derechos humanos no el artículo 98 de la constitución sobre el derecho a la resistencia yo creo que eso tenemos que analizar también hemos propuesto una agenda de diálogo al gobierno nacional bajo los siguientes puntos o sea ha habido un proceso importante pedimos no si sabemos de que hay problemas fiscales pero ello pedimos que conforme una auditoría los costos que le signifiquen al país la ley de fomento productivo y su respectiva reforma por parte de la asamblea nacional pedimos pedimos a la corte constitucional que ejerza el respectivo control de constitucionalidad todas las medidas económicas y las leyes que el presidente pretenda llevar adelante pedimos que el gobierno nacional transparente los acuerdos señor presidente los acuerdos a los que llegó con el fondo monetario internacional también señor presidente ha habido una convulsión social entendemos y el irrespeto a los derechos humanos la violencia desmedida contra el pueblo y el terrorismo de estado se representa o sea yo creo que aquí sus ministros no midieron nunca analizaron para tomar decisiones como es la ministra hoy interior y hora de gobierno y su ministro de defensa así es que si en verdad queremos paz señor presidente es un pedido no del movimiento indígena hoy no estamos hablando con el movimiento indígena señor presidente la CONAIE se ha construido y se ha hecho ver de que la CONAIE busca construir un verdadero estado plurinacional y por eso estamos entre todas las organizaciones sociales como un gesto de paz social al país pedimos señor presidente esperamos no estar fuera de la decisión tuya pedimos su inmediata separación de estos dos ministros creo también señor presidente es verdad que si ahí está la educación intercultural sus ministros sus ministros nunca han medido los procesos que tienen que avanzar hoy la educación intercultural bilingüe de lo que acaba de manifestar no hemos avanzado de ni mínimo todavía se sigue manipulando desde el estado ecuatoriano señor presidente todavía no tenemos autonomía como habíamos hablado señor presidente usted dijo públicamente aquí les entrego mediante el decreto 445 está en sus manos hermanos de los pueblos nacionalidades pero todavía está en manos de la actual ministra y de los viceministros todavía no se ha avanzado en tema de educación superior la universidad eso quiere decir con esto termina eso quiere decir que tiene ministros que no tienen voluntad política dos años de diálogo señor ministro un año teníamos medio medio acercamiento 2018 todo este 2019 no hemos dialogado ni hemos tenido acercamiento ni reuniones de trabajo para avanzar el diálogo con ninguno de los ministros señor presidente tiene ministros vagos que no hacen nada por la patria y le hacen quedar mal señor presidente nunca contestan los celulares y hoy en este en este evento importante hay si cada minuto cada segundo cada 10 segundos hemos tenido llamadas y lo conocen y a los que he dicho están aquí eso ha sido uno de los problemas señor presidente dos años de diálogo no hemos avanzado UNASUR no hemos avanzado ni un milímetro los ministros han dicho no sé que el presidente creo que se emocionó y dijo esto y así es que no sé queda en las manos del presidente así lo han dicho señor presidente y le digo aquí en la cadena nacional y el pueblo ecuatoriano está escuchando el pueblo ecuatoriano está escuchando señor presidente señor presidente es por eso creo que es importante decirnos y decir la verdad lo que siente el pueblo porque también tengo atrás un pueblo que también me presiona que están dialogando que está haciendo que mismo están dando cuánto te daría el gobierno no sé qué será de eso de decir cuánto dan pero nuestra firmeza siempre ha sido defender nuestros derechos como dije tenemos dignidad para decirlo creo señor presidente con eso termino si en verdad quiere seguir construyendo los sueños de nuestro país y de nuestro pueblo de los 16 millones de ecuatorianos cambie la estructura de todo el país hay hombres jóvenes profesionales dispuestos a construir esta sociedad hombres profesionales mujeres jóvenes indígenas no indígenas afros indígenas no indígenas afros montuvios profesionales a ese nivel señor presidente hemos vivido durante este dos años y creo la causa de eso y pues hoy estamos viviendo este esta crisis social así es que también están mis presidentes de las tres regiones está la con ahí está la con feñe dueño del petróleo yo digo siempre la amazonía dueño del petróleo sí aunque nos dijo que teníamos que vivir en el páramo aquí estamos los dueños del territorio dueños del petróleo y ni así no tenemos ni una calle de cuatro carriles como tiene Quito Guayaquil para pensar y analizar y tomar mejores decisiones señor Vargas había solicitado el tema de la comisión si podría responder sobre el tema de su disponibilidad o no el tema de la creación de una comisión para la revisión porque después tenemos que seguir avanzando y muchas solicitudes de palabra saludos